Hola a todos, todas y todes. Estamos en un Decimos Cosas especial. Especial, edición especial. Edición especial porque nos ven acá, pero en realidad yo no estoy acá. Yo estoy comiendo empanadas y tomando vino en Tilcara. Ah, sí, buenísimo. Sí, está bueno. Para no hacerlo a distancia lo estamos haciendo acá para que salga mejor. Exacto. Porque, bueno, además Cande va a estar haciendo otras cosas. Entonces, es una edición especial en todo sentido porque, como lo estamos grabando unos días antes, no vamos a hablar tanto de la coyuntura económica y política en Argentina, sino que vamos a hablar de algo un poquito más general. Es que queremos hablar de esto y siempre nos queda fuera de los Decimos Cosas, así que lo aprovechamos para hacer en este Dijimos Cosas. Y vamos a hablar de las elecciones en Estados Unidos, también del BRICS, de la oportunidad que nos perdimos, pero también hacia dónde va el BRICS a nivel más internacional. Y, bueno, cositas, esas cositas que quedan por fuera de los capítulos y que hay que charlarlas. Hay que charlarlas porque, sí, nos van quedando medio por afuera y que hacen también, impactan mucho en Argentina y en el resto del mundo y es lo que va marcando un poco las tendencias de hacia dónde estamos yendo. Total. ¿Con qué querés arrancar elecciones en Estados Unidos? Bueno, dale. A mí lo que más me llama la atención es esto de que Milley se corrió de las elecciones de Estados Unidos. Y uno diría, ¿por qué Milley tendría que estar en las elecciones de Estados Unidos? Que es un razonamiento más que lógico y esperable. Pero, bueno, él siempre estaba ahí como perro rastrero de Trump y de repente empieza la campaña electoral y él, si te conozco, no lo recuerdo. Hay distintas hipótesis sobre eso. Una es, o la que yo escuché, es que como Trump bajó en las encuestas, como está mejor Kamala Harris, sobre todo después del debate que fue ya hace como un mes, pero que hubo un debate en Estados Unidos, a Trump le fue bastante mal en ese debate y se empezaron a dar vuelta las encuestas y sobre todo las apuestas, que a él la siguen mucho, en donde, bueno, parece, pasó de ser Trump el favorito indiscutido cuando Biden era el candidato de los demócratas y cuando cambiaron de candidato de Biden. Porque Biden no tenía sentido, digamos, todo era el de la arruga y sigue siendo el presidente de los Estados Unidos. Sí, está medio corrido, medio escondido, pero parece Alberto Fernández en 2023, pero sigue siendo el presidente, pero la candidata ahora es Kamala Harris, que parece haberle dado un giro un poco más fresco a la campaña, está más activa, más joven, más picante, sobre todo más picante. Yo hasta hace algunas semanas veía mucho en TikTok, también hace varias semanas que no abro TikTok, me estoy desintoxicando, la veía mucho a ella tirando quotes o cambiándole las letras a las canciones que están muy de moda de trap, de rap en Estados Unidos, incluso con raperos muy conocidos en Estados Unidos, mucha gente negra, de color, y en esa onda bardeando a Donaldo. Y por eso creo yo que ahí hay una, no sé, parece que Emily se corrió un poco de eso, de chuparle las medias a Trump públicamente, que es lo que venía haciendo, para, porque, bueno, también puede pasar que Trump no gane, y Emily va a seguir necesitando ganas. Al final era la reta, se dejaba llevar por las encuestas. Claro, peor que el maligno. ¿Qué convicción le queda a Milley? Y le quedan varias. ¿Cuál? Porque tiene ese poco ambiario. Ya Trump está con los comunistas de China. Ya al final Trump no es tan grande como parecía, no era el líder más importante del mundo. La del Estado de Israel es inclaudicable, es así. Esa no parece romperla, ¿no? Es verdad eso. Porque él además está en una conversión hacia el judaísmo, y está como que no se mueve de un centímetro de su defensa al Estado de Israel. Creo que esa es la convicción que le queda. Sí. Y bueno, sí, en términos geopolíticos puede ser que sí, pero en Argentina la motosierra no paró tampoco, así que... O se profundiza ahora cerrando hospitales, un montón de cosas. Hay que ver hasta dónde llega, pero parece ser bastante enfocado en eso. Sí. A mí me llama mucho la atención porque pensé que era algo mucho más ideológico en esto de... Bueno, también Milley va sorprendiendo con su pragmatismo, pero también el modelo económico se sostenía en pensar, bueno, gana Trump, y eso nos permite acceder a un préstamo tinte más político del FMI. Y bueno, medio que todas las fichas puestas a que ganara Trump y en enero o febrero tuviéramos un préstamo extraordinario, y ahora pareciera que esa no la ven, o juegan en el escenario que gana Kamala, y es más difícil pensar que un gobierno demócrata habilite un préstamo extraordinario para Milley, que va a la ONU y dice que son todos comunistas, va al foro de Davos y dice que son todos comunistas, es como que todo lo que no es Milley es comunista. Capaz a veces se levanta, se mira al espejo y dice, ¡ay, me levanté muy comunista! Y bueno, ahora el Toto Caputo dijo que China puede crecer con cepo y es comunista igual, entonces qué sé yo. Pero bueno, es lo que le dice Trump al Partido Demócrata, le dice que son comunistas, ¿no? O sea, de hecho hay un montón de imágenes con inteligencia artificial que están todo el tiempo en Twitter, que publica Trump, de Kamala Harris vestida como una general comunista. Qué mal que nos hizo esto de las imágenes con ella. Está buenísimo. No me gusta, se nota que sea. Pasa que vos no la sabes hacer, entonces yo tampoco la sé hacer. No, no la sé hacer. Segundo, que no me interesas aprender, y tercero, que no es tan bien, o sea, se nota que sea todavía. Sí, sí, obvio, pero bueno, mejor, imagínate cuando nos demos cuenta. Hay algunas muy buenas de Elon Musk, vestido de General Nassi, cosas así que son buenísimas. Sí, no me gustan. O a Donaldo también vestido así. Donaldo. Pero en esa onda, lo que pasó, ahora va a ser la semana pasada, es que Elon Musk se jugó a full por Trump. Apareció en uno de sus actos públicos. Saltando. Claro, y está tuiteando todo el tiempo. Está grande para hacer esas boludeces. A los 20, gracioso, a los 50, cringe, sobrillo, no las reglas. Sí, 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 lo es. Pero bueno, sigue teniendo una fanbase muy amplia. Hay que ser pelotudo en la vida. Y bueno. O sea, yo nunca voy a entender eso. Es la falta de una figura paterna también, ¿no? La tiro, ¿eh? No fui yo. Eso es lo que se dice en Twitter, qué sé yo. No fui yo. Yo solo consumo, pero no en Twitter. No, no escribo. No, me parece interesante en términos de que, bueno, Occidente no es como China que te arrepentís y no pasa nada, te recibe igual porque tiene más paciencia en Occidente. Viste, las formas pesan. Y digo, imagínate que gana Trump y de repente mi ley va y le pide el príncipe y me dice, ¿ah, pensaste que iba a ganar Kamala? Ah, ¿cómo te borraste? Ah, 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 ahora venís rogando. No, puede ser esa, pero Mauricio hizo campaña activamente por Hillary Clinton. Eso es cierto. Y Hillary Clinton pierde contra Donaldo. Donaldo gana e igual le hace el préstamo más grande de la historia del FMI, rescate, un préstamo político. Pero no, pero hubo tiempos en el medio. O sea, esto sería, tipo, hay que pedirle plata, asume y hay que pedirle plata. Sí, sí, sí. Hubo tiempo en el medio, pero acá, yo no sé, imagino que al mismo tiempo mi ley puede jugar con que es el foco. O sea, puede jugar a su favor que en Brasil gobierna el comunismo de Lula, en Boric gobierna el comunismo de Boric, en Colombia el comunista de Petro y así estamos rodeados de comunistas y él es la isla del libertarianismo, la derecha o este alineamiento incondicional con Estados Unidos, con el Estado de Israel, el bloque occidental. Él es el tique de contención de todo eso y es el representante de Estados Unidos en la región, como lo fue Macri en su momento, ¿no? Entonces, eso creo que le da un poco más de espalda política. Hasta incluso en las discusiones de fines del año pasado, a principios de este año, fue, no sé, hace cuánto fue con la general Laura Richardson viniendo acá. Sí, a principios de año viajó mi ley a verla. Claro, hay una construcción de un puerto en Tierra del Fuego que puede competir con otro puerto que están construyendo los británicos en las Malvinas. En el medio hay un negocio petrolero terrible en las Malvinas y Villarroel que dice hay que alinearse más a los estadounidenses. No sé si lo viste. Hay algo medio marginal que pasó, que fue lo de las Malvinas, que es que Diana Mondino firma un acuerdo con el canciller de las Malvinas, de las Malvinas no, del Reino Unido, que reflota un acuerdo que había firmado Macri en 2018. No sé si te acordás que en 2018 habían firmado un pacto que se hizo conocido hace un par de años cuando el tipo que había firmado ese pacto por el lado británico dijo que el representante de Argentina lo había firmado borracho y que no se acordaba lo que había firmado. Justo con Malvinas borrachos, qué mal. Y el tipo escribe en sus memorias. Yo me junté con este, con, no me acuerdo, empezaba con F el nombre, y cada vez que pasaban, que empezaban a girar botellas de vino por la mesa, las condiciones eran cada vez más favorables para nosotros, para los ingleses, decía el tipo. Y bueno, Foradori se llamaba el tipo, el pacto Foradori se llamaba. Y bueno, de ahí Cafierito, que era entonces el canciller, tuvo que tachar ese acuerdo, que ahora lo reflotan. Y también Milei contrata Foradori de vuelta al borracho que le firmó el pacto para volver ese acuerdo. Que lo que implica es, lo que entró en discusión estas últimas semanas, es que vaya un vuelo que pase por Argentina, salga de Brasil, haga escala en Córdoba, y vaya a las Malvinas. Que sería darle apoyo logístico, además de que el pacto dice que va a permitir explotar recursos, etc. Todo para hacer negocios petroleros. Para Reino Unido. Para Reino Unido. Entonces Villarroel, ¿qué dice? Vos te estás acordando con Reino Unido cuando no te das cuenta que en Reino Unido, para sacar el petróleo de ahí, va a construir un puerto, y ese puerto puede entrar en contradicción, en disputa, con el puerto de Tierra del Fuego que quieren construir los Yankees. Entonces, alineémonos con los Yankees contra el Reino Unido. Y no te estás dando cuenta que hay intereses contrapuestos entre Estados Unidos y el Reino Unido. Entonces, alineémonos en los hechos también con Estados Unidos y construyamos el puerto de Tierra del Fuego y bloqueémosle todo lo que quieran hacer en Malvinas los de Reino Unido. Una visión muy parecida a la de la dictadura en su momento, que era apoyarse con los Yankees contra los ingleses, pero supuestamente Villarroel tiene algún tipo de argumento que no se sabe bien cuál es, pero eso es lo que ella dice. Escribió una carta y lo dice medio públicamente. Pasa que lo que se lleva a la etapa de los diarios es lo del vuelo ese para allá. Pero bueno, hay un montón de intereses contrapuestos que nosotros formamos parte de todo eso. Entonces, eso puede entrar en la discusión. Y que tiene que ver con una discusión también de recursos, con la discusión de la Antártida, como acá Argentina tiene activos ahí muy importantes, que por ahí hoy en día no parecen tan importantes, pero que sí son importantes, sobre todo en un mundo más conflictivo, donde también China mira esa región, porque si efectivamente escala el conflicto, todo esto siento que parece ciencia ficción, pero bueno, es el mundo en el que vivimos. Si escala el conflicto entre Estados Unidos y China, entonces China que tiene miedo. Y bueno, de que haya algún tipo de sanción en las rutas comerciales y que no pueda seguir atravesando el continente por Panamá, porque el canal de Panamá lo manejan los yankees, no lo manejan los panameños. Entonces hay distintos proyectos sobre qué se puede hacer y qué no. También está la idea en Nicaragua, siempre estuvo ese plan de hacer otro canal, o sea, dinamitar partes de la isla, como hicieron con Panamá, y si no pasar justamente por abajo, que es nuestro país. Claro, que por ahora no es tan transitable, solo pasan cruceros y otras cosas. Porque es muy hostil, o sea, el clima es hostil, el océano ese es como olas gigantes, tormentas, como que no está bueno para una ruta comercial, pero bueno, la necesidad hace al desarrollo tecnológico para superarlo. Pero sobre todo porque vivimos en un mundo cada vez más hostil entre países en donde se pueden llegar a cerrar, incluso como que se cierran y se abren el canal de Suez. Total. Que es uno de los principales, porque hay un conflicto muy grande en Medio Oriente. Mañana capaz que se cierra, capaz que se cierra el mar de China en el sur, y ese es otro de los grandes. Hay una guerra entre Rusia y Ucrania, hay otro problema de rutas comerciales cerradas, y nadie sabe cuál puede ser el próximo conflicto. Entonces la globalización se terminó, ya no hay más paz mundial, y Estados Unidos y China y las distintas potencias están viendo esto, cómo tratar de resolver los distintos frentes que se van cerrando para abrir otro. Por eso ahora todo esto que estamos charlando sobre las Malvinas, la Antártida, parece muy lejano, pero uno nunca sabe cuándo eso puede reflotarse. Y no solo nunca sabe, sino que de cara a pensar Argentina y su inserción en el mundo no tiene que ver solo con qué le vendemos al mundo, sino qué tenemos a disposición y dónde estamos ubicados geopolíticamente con alianzas y tal. Y ahí es donde la oportunidad perdida de haber entrado a los BRICS me parece especial. Me pongo a llorar. Me pongo a llorar por el BRICS que no fue. En este nuevo bloque donde está Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Siempre Sudáfrica me cuesta más, no sé por qué. Porque están Áfricas, es muy discriminadora, porque son negros. Además en Sudáfrica son los más blancos de Sudáfrica. El Chubut está lleno de africanos y yo no lo entendía. Yo era pibito y me decían, no, estos son sudafricanos. Claro, eran los colonos holandeses que después fueron a Chubut, que desembarcaron ahí algunos y medio en la Patagonia. Y yo no entendía y no quería preguntar para no ser un tarado. Hasta que lo googleé, me acuerdo, lo busqué en una enciclopedia o algo así y me di cuenta, claro, eran los colonos de allá. No lo podía entender. Y bueno, es que sabemos poco de África. Por eso pueden ver el capítulo que hicieron los chicos sobre los conflictos en África y desaznarse. Pero bueno, la oportunidad en esto de un nuevo bloque que concentra países que no solo son países que tienen poblaciones muy grandes, no solo por China, sino la India, Brasil. Sí, digo, países que son muy grandes en términos de extensión de territorio, de cantidad de recursos y de población. Y que son países que por ahí hace 20 años eran países subdesarrollados, claramente. No eran países que estaban en el G7, en el súper selecto grupo de países muy desarrollados, pero que fueron ganando terreno, sobre todo de la mano de China, pero también del resto de... Y la India también, ¿no? Como que siempre hablamos de China, China, China. Y la India también tiene como un recorrido ahí de bastante crecimiento. La India ya es el país más grande, o sea, en términos de población, ya la superó a China. Y tiene la potencialidad, o sea, sigue las cosas como están, va a tener más población. O sea, va a ser el país más poblado del mundo en los próximos años. Bueno, por eso. Son países que son muy importantes y que están avanzando en este bloque, que también es interesante pensar que son países muy grandes, con mucha población, y que están en distintos continentes o en distintos espacios, no es que son todos, bueno, asiáticos, o todos africanos, o todos latinoamericanos. No, justamente es un bloque que no tiene que ver con una regionalidad, sino de alianzas, de una alianza geopolítica y de pensar otro bloque entre, podríamos decir, el subglobal, si no estuviese Rusia. Pero bueno, como no es una potencia, la podemos incluir dentro del sur global. Pero bueno, y ahí Argentina, que tenía esa oportunidad de entrar, a Miley le pareció muy comunista. Sí, porque tampoco es que es una... Brixa, se podría llamar Brixa, ¿entienden? Sí, que potencialmente pueda llegar a ser un bloque geopolítico. Lo es, tienen cumbres, definen cosas, hay estrategias. Pero no tienen intereses comunes. Bueno, depende. Depende de la conflictividad del mundo, si tienen intereses comunes o no. Puede ser, pero como que hay objetivos intermedios que van más por lo comercial, por eso la oportunidad de aumentar el intercambio comercial entre esos países, avanzar en distintas cuestiones diplomáticas, pero sobre todo en lo comercial, y a partir del desarrollo comercial, de ir hacia otro tipo de arquitectura, de pagos financiera, de ese intercambio comercial. que es la forma en la cual se reflotó el Brix, sobre todo a partir del 2022, que es como que vuelve a tener un revuelo. ¿Por qué? Porque los Brix, en realidad, eran solo unas siglas que le había asignado un pensador de Estados Unidos, pensador también mucho, seguro era economista, que decía, estos son los países emergentes con más potencialidad a futuro. Y le puso esas siglas en el New York Times, no sé en cuál, de Estados Unidos. Y después los tipos empezaron a hacerlo, pero fue después. Y se empezaron a hacer estas cumbres, etc. Pero ¿qué pasó en el 2022? Rusia invadó a Ucrania, y ahí se abrió un conflicto bélico de escalas que no habíamos visto en los últimos años. O sea, creciente un conflicto que estaba desde 2014, te diría un ruso. Sí, claro. Me diría en ruso, no importa acá, quien tenga razón, porque lo que importa es, y acá yo sí voy a defender a Rusia, es que Estados Unidos bloquea a Rusia del sistema de pagos internacionales. Entonces, todo el resto de los BRICS dice, claro, hoy lo bloquean a Rusia, pero mañana me pueden bloquear a mí. O sea, sacarme del sistema de pagos internacionales en dólares, que es como se intercambia todo desde los 70, después de la crisis del petróleo. Y para, déjame hacer un parate ahí, porque es el punto fundamental, porque la forma de que siguió el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, sin que haya una Tercera Guerra Mundial, y que Estados Unidos haga uso de su poder como hegemonía, era, bueno, vos haces lo que yo digo, y si no haces lo que yo digo, si sos un país chico, te invado. Pero si no sos un país chico y no te puedo invadir, entonces te sanciono económicamente, o hago las dos cosas a la vez. Y eso, o sea, a la fuerza, a la fuerza del mercado de estar cerrado del mundo, o sea, te bloqueo del resto del mundo, entonces a la larga o a la corta estás obligado a hacer lo que yo quiero. Y esa era un poco la intención con Rusia 2022, y no lo logró. Pero eso lo hacía, es porque podía bloquear a países relativamente chicos, como Cuba, como Venezuela, y otros en el resto del mundo, pero yendo a lo nuestro. Pero acá, al bloquear a una de las principales economías del mundo, como es Rusia, la cuestión escala, no solo escaló en términos bélicos, sino también en términos comerciales y financieros. Además de destruir una de las teorías más estúpidas que nos enseñaban en la escuela, y sobre todo en la carrera de economía, que es esa teoría de McDonald's. ¿Vos la tenés? No, no tengo la teoría del McDonald's. De que no hay guerra en los países donde tiene instalado un McDonald's, porque el capitalismo es absolutamente superior. No sé si es una teoría, me parece que es una nota en un diario. Sí, pero se expandió bastante. ¿Cuál es el trasfondo? Que hay un McDonald's porque sos un país abierto al mundo, a la globalización. Donde llega la globalización hay paz. Pero creo que lo inventó Neil Anderson, uno de esos que son importantes, se leen mucho a nivel internacional, y que era como, vos estás inserto en la globalización, o sea, en el dominio de Estados Unidos, y tenés intercambio comercial y financiero con el resto del mundo, no te va a llegar la guerra, porque siempre se impone la economía. Obviamente una teoría inventada por economistas. Y eso se rompió, y eso le rompió la cabeza al 90% de los economistas internacionales, y que incluso lo rompe Estados Unidos, cuando, bueno, decide chorearle 250 mil millones de dólares a Rusia de sus reservas del Banco Central. Rusia no puede usar todos esos dólares. Entonces eso genera la reacción del BRICS, de decir, bueno, tenemos que pensar, empezar a armar un sistema financiero, o por lo menos un sistema de clearing, o de cancelaciones de pagos internacionales, que sea distinto al SWIFT, que domina Estados Unidos, pero que no inventó Estados Unidos, sino que se lo choreó a los europeos, y lo empezó a usar para esos intercambios. Sí, lo interesante ahí es como todo el proceso de desdolarización, porque, y bueno, porque si somos países que somos tan grandes que comerciamos entre nosotros, ¿por qué? Para comerciar entre nosotros necesitamos pasar por la tutela de Estados Unidos por la dolarización. En un mundo donde la dolarización, por ahí eso, a la salida de la Segunda Guerra, el dólar convertible al oro es una cosa, y ahora el dólar convertible a nada, simplemente sustentado por Estados Unidos, bueno, permite otras discusiones en relación a cuáles son las monedas que más se usan, y también, y ahí sí, el rol fundamental de China en este poderío, por ahí no tanto militar, porque, digo, militarmente Estados Unidos sigue siendo la potencia, pero sí económicamente, bueno, en términos productivos, en términos industriales, ya no de una China que simplemente copia lo que hace Occidente, sino una China desarrollada que desarrolla tecnología de punta, que le compite mano a mano a las industrias más desarrolladas del mundo. Sí, y que de la mano de ese desarrollo económico y productivo expandió su poder y es de los principales socios comerciales de, por lo menos de Latinoamérica, de Argentina, de Chile, de Brasil, hasta de Uruguay, que es de lo más pro-yanqui, es el principal socio comercial, y lo mismo pasa con un montón en África, por lejos el principal, y así con distintos lugares del mundo, entonces, si China es el principal socio comercial de otros países porque esos países intercambian en dólares, ¿no? Es como que lo que se discute y China, de la mano de eso, es que viene tratando de desarrollar un sistema paralelo desde hace varios años, por ejemplo, creo que es, sí, de las economías grandes es el primer país del mundo que emite un yuan digital, una criptomoneda de su propio banco central para hacer intercambios en algunas provincias chinas como está en modo beta, pero al mismo tiempo que hace, en ese mismo 2022 o 2023, hizo el primer intercambio comercial con Arabia Saudita, que es un aliado histórico de Estados Unidos, en yuanes, algo que no había pasado nunca y eso también generó un problema muy grande. Ese mismo año, Macron dice públicamente, podemos llegar a empezar a comerciar en yuanes, lo cual es toda una afrenta a Estados Unidos, ¿no? Es decirle, bueno, no queremos usar más al dólar y el ingreso a los BRICS, digo, en ese sentido, creo que apunta, sobre todo, a desarrollar ese sistema de pagos que sea ajeno al dólar. Tampoco está claro cómo va a ser, ¿no? Está en construcción, Lula había dicho en su momento canastas de monedas, China obviamente quiere usar el yuan y eso está en discusión, está en debates, también conflictos entre distintos países, pero es una alternativa distinta a lo que tenemos hoy. Sí, y es lo que permite también que Rusia no haya tenido que abandonar su... Suena raro igual, es lo que permite la guerra, pero... Durísimo. No, pero sí que es en otro momento, digo, si Rusia no hubiese tenido a esos aliados, bueno, no hubiese podido sola sostener el conflicto en territorio europeo. Porque no podía vender petróleo. Porque, ¿cómo? No podía vender petróleo. Claro, quedaba no solo afuera del signo de pagos, sino, bueno, nadie te compra, no le podés vender a nadie, quedás, está bien, te tenés en energía, tiene alimentos, digo, Rusia es un país muy grande, muy extenso, con muchos recursos, pero eventualmente te caes. Y eso me parece como un cambio en el paradigma, más allá del uso de la moneda, que es importante y que también se entiende las planificaciones no occidentales, ¿no? Porque creo que hay algo que no sé si tiene que ver con las democracias liberales, con el capitalismo o qué, pero uno ve el andar de Rusia, bueno, este conflicto, la hora guerra con Ucrania, pero que el conflicto está desde 2014 y vos veías el andar de la economía rusa en términos de ser una economía completamente desendeudada y demás y no entendías el porqué de esas fundamentaciones. Y por ahí, diez años después, ves y decís, ah, claro, por esto es. Se estaba preparando. Se estaba preparando, ¿no ves? Hace diez años se estaba preparando para eso y es como que siento que para países occidentales es medio difícil pensar así. como prepararse tanto con tanta antesala porque, bueno, efectivamente, probablemente haya alternancia de partidos o cosas que hacen que... Son los problemas de la democracia, ¿no? No sé si los problemas, pero sí, como que es muy difícil tener una planificación tan larga porque, bueno, vas a tener el gobierno diez, quince, veinte años o todo lo que haga falta, ¿viste? Claro, bueno, puede ser. Ahí depende, ahí depende el país, sí, hay distintas formas. Lo que sí igualmente está pasando en muchos países, particularmente en China, pero también muchos, la propia Unión Europea y otros bancos centrales del mundo es que están comprando cada vez más oro para su reserva del Banco Central anticipándose a lo que podría ser algo así, como por las dudas. Y nosotros para la dolarización, ve que somos tarados, o sea, también somos medio pelotudos. Hay, en los últimos, más o menos desde esa época de 2010, 2012, 2014, la compra de oro por parte de los bancos centrales viene subiendo mucho y esa compra del oro reemplaza la compra de títulos de deuda de Estados Unidos o directamente de dólares para tratar de mantener algún tipo de independencia por si pasa algo, ¿no? Es como tratar de planificar a futuro y Rusia lo hizo con anticipación y eso le permitió que cuando lo desconectan del sistema SWIFT, el rublo pasa, hay una devaluación terrible, o sea, imagínense, si acá el dólar sube cuando gana Cristina Kirchner en las elecciones o le gana Alberto a Macri, imagínate si Estados Unidos se te pone en contra, ¿no? Que eso generó una devaluación muy grande, pero ¿qué hizo Rusia? Metió todo un cambio en su sistema monetario y en parte empezó a usar el oro para estabilizar su moneda y eso generó que el rublo se aprecie fuertemente al principio y ahora sea una moneda más estable que el peso argentino. Y tomó todas las empresas que se fueron de Rusia y ya no se llamaban McDonald's sino que estaban MacRusia. Sí, sí, sí. Sí, eso es divertido. Y al mismo tiempo la economía interna. tenía una planificación hasta de qué iba a hacer sabiendo cómo iba a reaccionar Estados Unidos y Occidente de vaciarlo y era como sí, ya sé qué ibas a hacer y eso no pasará. Te cuesta la solución. Sí, sí. Desarrolló fuerte la industria armamentista con tiempo y bueno, eso genera empleo al mismo tiempo. El problema es que obviamente tiene sus consecuencias estar bloqueado tener frenada las exportaciones. Obvio, y estás en una guerra larguísima. Es una guerra larguísima. Pero igualmente eso a China también le sirve porque compra petróleo más barato porque como Rusia no le puede vender al resto del mundo tiene que pagar un descuento del precio internacional del barril que sobre todo ahora también está subiendo mucho por el conflicto en Oriente entonces los tipos agarran y pueden comprarle petróleo a Rusia con un descuento y eso genera que la energía sea más barata. Entonces hay un montón de encadenamientos que a China en este caso le sirven. Pero bueno, está abierto esa situación del sistema de pagos internacional. Y en esto del sistema de pagos internacional claramente estamos viviendo una época de crisis de la moneda y la moneda en crisis es algo mucho más palpable y concreto que hablar de crisis del capitalismo no porque no las haya sino porque durante el capitalismo hubo distintas monedas o sea como la moneda cambió antes era el oro efectivamente el oro después pasó a ser el papel moneda respaldado en oro y después no alcanzó eso ¿entienden? Porque crecimos tanto que realmente no alcanzaban los papeles que se respaldaban en esos metales preciosos entonces primero el dólar convertible al oro y después el dólar convertible a nada a el poder del Estado Nacional y al fin y al cabo el que respalda el poder del dólar no es nada más ni nada menos que Estados Unidos y no lo digo Estados Unidos como a Estados Unidos en el vacío no Estados Unidos con sus fuerzas armadas o sea es Estados Unidos con todo su poderío militar y su potencia en ese sentido y eso bueno efectivamente en un mundo que es más multipolar y donde ya no concentra todo el poder por más que siga siendo la potencia militar ya no es más la potencia económica o no es la única potencia económica entonces bueno ahí hay una crisis que yo no sé cómo se va a resolver ¿eh? No, nadie sabe pero pero que evidentemente va a tener que cambiar de forma que haya todo un bloque que intente generar una alternativa al dólar ya habla de un declive por lo menos del dólar y de Estados Unidos como principal potencia internacional bastante sí una vuelta al oro de parte de los bancos centrales o sea hay algo ahí que se está jugando que no sabemos cómo se va a resolver sí pero que todavía está en sus etapas primitivas porque sigue siendo si uno mira cualquier banco central de cualquier parte del mundo las principales reservas son en bonos están en bonos del tesoro o en dólares lo principal toda la mayoría del comercio internacional se paga en dólar y el respaldo para ese mecanismo de clearing que no es que se paga en efectivo todo el comercio internacional sino que genera todos estos sistemas de pagos internacionales uno tiene que dejar muchas veces garantía para hacer los pagos diferidos etcétera y toda esa garantía se hace también en bonos del tesoro de Estados Unidos aunque cada vez menos pero ese cada vez menos no es una caída abrupta en la confianza en los bonos del tesoro de Estados Unidos lo están empezando a reemplazar el oro pero de forma marginal pero hay algo que es cierto que estos patrones monetarios como se suelen conocer van cambiando en estos en estos últimos años cambian más o menos cada 50 años y ahora estamos cumpliendo los 50 años de este patrón en su momento el patrón oro después el patrón dólar atado al oro y que todo el resto del mundo se basaba en el dólar y ahora que el dólar y las monedas del mundo no están respaldadas con nada las monedas fiat como le dicen los cripto yo no diría en nada siempre estuve en contra de esa definición porque no es que no es en nada no es que ah bueno porque creemos pareciera que ah bueno la economía es una cuestión de expectativas todos creemos que va a estar bien no o sea no no solamente hay hay es algo que por ahí no es tangible como era el oro no es un stock así tan concreto pero claramente hay un poderío militar y una potencia económica en Estados Unidos que hace que sea su moneda y no otra la que respalda la mayoría y eso es lo que está en crisis de último pero bueno China es verdad que no no sé si tiene una aspiración militar tiene una aspiración económica puede ser sí lo que está respaldado en la economía de Estados Unidos en la productividad que tiene la economía de Estados Unidos la riqueza que genere etcétera pero cuando uno ve lo que hay adentro del Banco Central no lo sabe porque vos no sabes cuántos dólares tiene el Banco Central cuánto oro tiene el Banco Central de la Reserva Federal todo el resto tiene que ser público pero los de los yanquis no y así con varias cosas claro sí porque imagínense que si eso se supiera la crisis sería un poquito más profunda pero evidentemente eso está cambiando y también está cambiando de la mano de que es cierto el dólar tiene su respaldo en el poderío militar de Estados Unidos en su productividad en su economía pujante pero si Estados Unidos cada 10-15 años baja la tasa de interés y genera imprime miles de millones de dólares en billetes y los reparte por todo el mundo para sacarse de encima la inflación y llevar la inflación al resto del mundo y no tener que pagar los rotos sellos bueno cuanto más qué lindo poder exportar así la crisis como tener una moneda donde decís sabes qué imprimilo total sale de mi frontera no es mi problema no es mi problema el problema es que eso en algún momento debería acabarse y sí porque no podés pero qué lindo mientras ando claro porque nosotros también tenemos una dualidad rara que es que mientras Milley pero también los economistas que adoran a Estados Unidos dicen bueno Estados Unidos puede emitir exportar la crisis etcétera pero al mismo tiempo dicen no se puede imprimir ilimitadamente bueno quién no puede imprimir ilimitadamente el resto de los países pero Estados Unidos sí no llega un momento donde eso debería acabarse bueno paulatinamente se está acabando porque como vemos cada vez el oro este año subió un montón de precio y los bancos centrales lo compran y hay cada vez más inversores que lo compran hubo hay varios booms de bitcoin y las criptomonedas son todas como manifestaciones que evidentemente ahí hay un problema pero Estados Unidos sigue repitiendo este patrón de que cuando entra en problemas exporta la crisis al resto del mundo había una propuesta lo que quieras decir y si no porque por ahí no fuimos del tema de BRICS pero había una propuesta y yo me voy a ir más a la chota pero había una propuesta para allá cuando terminó la segunda guerra mundial en los acuerdos de Bretton Woods que son los que justamente hacen que las monedas internacionales se respalden en el dólar no fue la única propuesta que había en esas reuniones entre distintos economistas y enviados de los países que participaron de la segunda guerra mundial sino que Keynes de hecho fue como enviado de Gran Bretaña y proponía hacer una moneda universal si no me recuerdo mal se llamaba Bancor creo que sí y era justamente una especie de canasta de monedas una suerte de una moneda que emitiera un banco central que iba a ser el banco central de los bancos centrales o sea los países del mundo libre iban a tener una representación en un banco central y ese banco central iba a imprimir la moneda que usáramos todos no ganó ganó el economista que no me acuerdo el nombre el enviado de Estados Unidos que tenía un nombre muy yankee por eso no lo recuerdo no me acuerdo no me acuerdo realmente no me acuerdo no sé vamos a decirle White pero un apellido así muy yankee y ganó con su propuesta de hacer eso mismo pero con el dólar y ya no con un banco central de bancos centrales sino con un banco mundial que el banco mundial es el que te da las líneas de préstamo para que hagas cosas y un FMI un fondo monetario internacional que asegurara que los países no entraran en crisis de deuda bueno no funcionó bueno querido Estados Unidos no ha funcionado creo que no están dadas las condiciones para pensar en un banco central de bancos centrales porque eso sería una globalización mayor y evidentemente estamos tendiendo hacia un mundo menos globalizado o no sé si menos globalizado pero sí más tensionado o sea no sé si vamos hacia una era de organismos multilaterales e internacionales pero bueno siempre me queda la duda de que hubiese pasado si hubiese ganado Keynes la discusión claro pasa que no sé si fue tanto una discusión sino que Estados Unidos ganó la guerra y si no te aceptabas al dólar como moneda internacional en los papeles es cierto pero es medio voluntarista si te sacó no era de cagada ya había tirado dos bombas nucleares claro y había tirado las bombas nucleares cuando no era necesario como diciendo chicos por si alguien le quedó alguna duda acá yo no solo gané sino que puedo hacer esto ok claro el tema es que las monedas internacionales existieron desde que existe más o menos el comercio antes se llamaba oro esa moneda internacional bueno pero antes era no es lo mismo una moneda impresa por un banco central que un recurso natural no hay que ver qué tan recurso natural es el oro eso tiene un debate también muy largo y que no está del todo resuelto evidentemente pero creo que desde que hay potencias internacionales como un imperialismo internacional como en su momento fue Londres el Reino Unido y ahora Estados Unidos obviamente quieren imponer su moneda como forma de coloniaje o sea Estados Unidos no necesita tirar tantos tiros como en su momento sino que te endeudan dólares vos después tenés que llamar al FMI para salir de ese problema y el FMI te impone la política económica que tenés que hacer para pagarle la deuda a Estados Unidos y genera un circuito espectacular donde solo ganan se llama teoría de la dependencia lo pueden googlear ellos solo se pueden generar mayores recursos ahora eso tiene un problema económico que es lo que señalaba Keynes en su momento que es que Estados Unidos y que es lo que denuncia Trump y forma parte de la campaña electoral ahora en Estados Unidos que es que Estados Unidos al ser la principal potencia llevar dólares a todo el resto del mundo tiene siempre déficit comercial ese déficit comercial lo suple si no lo suple con su pera de fiscal interno y se desindustrializa en el proceso ese es el principal problema que para explicarlo lleva un montón de teoría económica pero básicamente lo que dice Trump ahora que es para solucionar eso hay que dejar de comprarle cosas al resto del mundo para volver a industrializar a su país que se hace cada vez más caro el problema es que al ser la moneda de reserva del mundo cada vez se hace más caro entonces por eso después se imprime más billetes pero genera que muchos capitales salgan de Estados Unidos y solo ingresen para por ejemplo timbear en Wall Street y no del todo en lo que podrían ser por ejemplo fábricas de microchips que es lo que quieren quiso reflotar Biden en esta última gestión y que casi lleva a Intel a la quiebra pero que es lo que quiere hacer Trump Trump le quiere poner aranceles del 100% a todas las importaciones chinas ¿por qué? porque China se hizo más competitivo y Estados Unidos tiene cada vez un déficit comercial más grande que son las consecuencias de ser la primera potencia internacional y que todo el mundo use tu moneda entonces esa es una discusión muy de no de la campaña electoral sino de los economistas que discuten qué puede llegar a ser cada uno cuando gane que finalmente no es tan distinto porque Biden igual le puso tarifas a China la diferencia sería que Trump las va a subir todavía más y va a aumentar algunos bloqueos y cuestiones por el estilo pero ese problema que señalaba Keynes en su momento sigue estando el problema es que la alternativa evidentemente se hace cada vez más lejana en la medida en que los conflictos cada vez escalan más sino que es muy difícil que se pongan de acuerdo si no Milley tendría razón como dijo en la ONU que decía que hay organismos internacionales que quieren ser un gobierno supranacional que es como una teoría de la conspiración de que todo está digitado por la ONU por el Banco Mundial por esos organismos internacionales que le imponen a los países qué hacer pero bueno eso no pasa evidentemente si no existiría la moneda de Keynes que si hubiese más planificado a mí es lo que me pasa con las teorías conspirativas que es que un poco ojalá ojalá hubiese tal grado de planificación en la humanidad pero no lo hay esto es la anarquía del capital ¿entienden? o sea esto no es sostenible en largo plazo lo sabemos todos y vivimos así qué sé yo chicos y mientras China va ganando terreno ni idea es más divertido vivir en peligro no, a mí me gustan las cosas ordenadas yo preferiría ¿te quedó algo? no, no qué sé yo algo del Bricks del mundo al que vamos de cómo somos unos cipayos de mierda en el peor momento para ser cipayo ¿entendés? porque había otros momentos para ser cipayo de mierda pero justo ahora bro sí, es raro lo de Milley porque es cuando se está aferrando a una potencia que parece estar en decadencia no es raro es anacrónico Milley es anacrónico en todos sentidos su sueño es volver a 1880 puede ser si volver a 1880 no era a Estados Unidos así que es raro pero no es el único porque Trump también es make America great again como reflotar ese momento de brillo que hubo en su momento y así con una tendencia más o menos internacional que es tratar de aferrarse a algo que creo que se está muriendo que no se termina de morir pero tampoco se sabe qué es lo que viene pero no termina de nacer claro no termina de nacer lo próximo entonces así como se está rompiendo el patrón monetario internacional se está rompiendo el orden geopolítico que teníamos hasta ahora la globalización un montón de cosas bueno ellos tratan de aferrarse al neoliberalismo y profundizarlo incluso con libertarianismo en Argentina de Milley pero bueno va medio a contramano del mundo y eso ya le pasó a Macri en su momento que estaba en un proceso de apertura cuando todo el mundo se cerraba y terminó un poco mal hay que pensar chicos hay que pensar hay que actualizarse bueno babies nos vemos la semana que viene sí en sincrónico y sí con todas las novedades de la coyuntura económica de este país no sé a ver qué pasó en este fin de semana un montón de cosas seguro salió la inflación fue alrededor del 4% un desastre piso pegajoso todas esas cosas el toto dijo que iba a estar entre el 3 y el 3,5 así que vamos a ver si tiene razón ¿apostamos? ay perdón yo soy medio timmera yo realmente no tengo ni idea no sigo la inflación o sea no sé no sé realmente no sabría qué decir pasa que el toto dijo entre 3 y 3,5 y después reculó y dijo 3,6 así que yo le apostaría a 3,6 para mí él tiene la data no para mí va a ser un 3,8 puede ser las consultoras dan igual entre 3 y 3,5 particularmente por septiembre después puede ser que vuelva a subir yo diría 3,6 porque lo dijo el toto y yo al toto le creo todo lo que hice me la banco loco bueno gracias por bancarnos estas empanaditas con vino que estoy tomando en Tilcara no se pagan solas no mentira gracias a todos los que nos siguen a quienes nos bancan tienen todos los links abajo para bancarnos para seguir bancándonos y acá para suscribirse también todas esas cosas y ahora cuando termine el capítulo van a poder ver lo que grabaron ellos del capítulo de Medio Oriente que se los recomendamos todavía no lo subieron así que sobrevivir a la dictadura de YouTube así que eso nos vemos la semana próxima nos vemos